Bienvenidos a todos, bueno en esta sección les voy a presentar como ven aquí, este Raspberry, esta tarjeta, bueno es una tarjeta miniatura para hacer pruebas de electrónica sobre todo, pero ahora los fundamentos que trae, esta tarjeta es que se le puede instalar un sistema operativo y trae muchas conexiones para utilizarla como una pequeña computadora, en este caso, bueno ya conocen algunos elementos, a lo mejor algunos, pero se los voy a mostrar, de este lado tenemos lo que son las entradas USB, que contiene dos entradas USB, tiene una tarjeta de red de Ethernet a 10-100, de este lado contiene una entrada de HDMI, bueno, más bien es salida de HDMI, para conectar a una televisión con esta característica, también contiene lo que es este, este pequeño, pequeña entrada para la corriente de energía, y este contiene también lo que es este, el módulo de desarrollo, que es lo fuerte de Raspberry, el cual este se diseñó para poder, no solo utilizarla como computadora, sino como utilizarla como un chip integrado, entonces este, tiene ese módulo de desarrollo, tenemos lo que es la salida de video, de RCA, esta la pueden conectar también si no tienen HDMI, como en esta entrada, pueden conectarla a una tele un poco más viejita, con esta entrada, y tiene la salida de audio, es una única y exclusiva salida de audio, y bueno, prácticamente en la parte de abajo, tenemos lo que es la entrada de tarjetas, en este caso para tarjetas SD, se le puede incluir una micro SD, pero a través de un adaptador como este, ahí está el adaptador para micro SD, el cual simplemente se ajusta aquí, y podemos cargar nuestros datos, o la programación que le hayamos puesto a nuestra Raspberry, bueno, aquí una cosa muy importante, yo voy a, en estos videos voy a mostrar la conexión, para crear prácticamente una computadora casera, y hacer varios experimentos con esta tarjeta, esta tarjeta, esta tarjeta, este, se puede construir el, se puede utilizar para sistemas operativos, o para el desarrollo de algunos módulos de electrónica, entonces, es muy buena, y aquí, bueno, les voy a mostrar algunos elementos, como ven aquí, se puede utilizar una SD o micro SD, la cual vamos a utilizar para cargar el sistema operativo aquí, y cargar algunos archivos, o, bueno, e instalar programas dentro de ella, también tenemos lo que es el cable, bueno, en este caso es RCA, vamos a utilizar simplemente los chupones de video, los cuales los vamos a conectar a una televisión, este, normal, que no tiene HDMI, pero funciona muy bien con estos, con esta conexión de cables, tenemos también este cargador de teléfono, estos prácticamente ya vienen en los teléfonos de, que vienen con Android, ya es un conector universal, el cual utiliza este Raspberry, para hacerlo más funcional, ya que es práctico, y ya se encuentra disponible prácticamente en todos los celulares, y muy, muy económico este, este adaptador de corriente, entonces, lo vamos a utilizar para darle encendido a la, a la tarjeta, y poderlo utilizar como computadora, en este caso, yo traigo una pulsera antiestática, la cual les puede servir para no dañar ningún elemento de la, de la tarjeta, entonces, este, yo la puedo tocar sin ningún problema, estoy conectado a tierra, pero para poder manipularla, hay gabinetes para, para estas tarjetas, las cuales aquí tienen unas entradas, para atornillar, son prácticamente dos, y, este, se pueden atornillar a una, a una base, y, bueno, también un elemento importante que tenemos en la Raspberry, son los LED de energía, bueno, los LED, el, indicadores, perdón, los cuales aquí me indica los de la tarjeta de red, el de encendido, y el de actividad, el de actividad es conjunta con la microSD, ya que lee y escribe datos a través de ella, bueno, aquí los elementos más importantes es el, el CPU y el GPU, eh, contiene 512 megas de RAM, eh, los elementos nuevos que se le añadieron, fueron, este, el, el HDMI, y, bueno, prácticamente podemos ver en este mapa, eh, de la página oficial de Raspberry, eh, ahí los elementos que tiene, y, este, y, bueno, prácticamente este es el modelo, es Raspberry, modelo B, bueno, Raspberry Pi, modelo B, y, eh, todo el contenido que tiene, entonces, prácticamente, este, ya tenemos esta tarjeta, la vamos a probar, y, los, los resultados los vamos a ir publicando para ir paso a paso, en este caso vamos a hacer la instalación de un sistema operativo, eh, de GNU Linux, que es Raspian, el cual está, eh, configurado, eh, para poder funcionar en esta tarjeta, está optimizado, ya que contiene, eh, el sistema operativo, bueno, es derivado del sistema operativo Debian, y, este, también, eh, está muy, muy ligero para poderlo utilizar tanto por consola como gráficamente, y, bueno, ahí vamos a ver todas estas demostraciones, y, bueno, nos vemos en el siguiente video, y espero les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!